Mejor no. Otro enemigo. Está a punto de matar al jefe. A dragones se lo podría matar pero... ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿No? 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 Vamos mucho más a ver con la varilla, vamos a dejar a una, a dejar en estatuar, vamos a su puto ahora, vamos a dejar a, vamos, venga, no tengo que pegar a esta, tuve para acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Venga, venga, es bien de eso. Me voy a pegar los que están arriba, no vaya a ser que de alguna forma puedan llegar a la mesa. Bueno, entonces ahí yo ya me vuelvo loco. Vamos, por fin me lo he podido encargar. No te he rapado, eh. Total. Después de eso. No. 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 Ok, empieza el show. Que show que show. Vamos a esperar un minutito, que se recarga un poco la varita Que he hecho, que he hecho A ver, dan el Man Eater, el Breathful, que no se ha hecho en mi vida Ok Un shock Bueno, así está bien Pa' dentro, niño Hola Manolo, que tal? Vamos a ver 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 ¿Tú puedes creer que el pavo no se moría, tío? ¡Qué puta madre! No me tires más. ¿Tú puedes creer que el pavo no se mora? ¿Tú puedes creer que el pavo no se mora? ¿Tú puedes creer que el pavo no se mora? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah, no, no! ¡Se acceden de puta mierda! ¡Ah! ¡Vamos, bro! 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 ¡Joder, puta! ¡Vamos, bro! ¡Suscríbete! 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 No hay nada de ti... ¡Como hay nada de ti! ¡No hay nada de ti! ¡Como hay nada de ti! ¡Este! 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 ¿Dónde voy yo con 11.000? ¿Dónde voy a ver el next? ¡Fuerzo! Bueno... Ahora la rumba y no tocan los huevos... ¡No ves que hay un cable, hija de puta! ¡Déjalo en paz! ¡Que aquí está el cable de la Play! ¡Me cago en tu puta madre! Nada, se lo traga ¡Venga! ¡Adale! ¡Uy! Esto se debe escuchar increíble en el derecho La cabeza... No, no, desde luego... Pero de por sí... No me ha marcado la cabeza, tío... Me ha marcado como el cuello o algo así... No... no sé... O sea... Quizá lo podría haber matado más rápido... Pero... Pues yo contra esa había muerto... No sé... ¿Cinco veces, quizás? ¿Seis? Por ahí... Y encima estaba tomar por culo, tío... ¡Qué pisa de tío! ¡Ay! ¿Qué dice este mensaje? No deberías de mejorar... No me voy a olvidar, solamente voy a leer... ¡Ay! Que por aquí arriba había... ...casitas... ¡Tío! ¡Ya se está llevando el cable! ¡Qué pisa de iris, loco! ¡Ya! ¡Qué lo pillo un poquito ya! ¡Vamos a escuchar un perro en los juegos, eh! ¡A ver, eso es lo que se me lo hace! ¡Qué me ha dejado de las contaminas! Yo voy a quedarme con el personaje que tenía todo el día Yo voy a quedarme con el personaje que tenía Yo voy a quedarme con el personaje que tenía Yo voy a quedarme con el personaje que tenía Yo me subo dos puntitos para tener ya memoria mágica Y voy a saber a qué cojones es Y luego me falta esta mina Me voy a subir a esta mina La mina ya me la iré a subir un poco más Adelante Dos mil O sea, todavía puedo subir algo ¿Puedo quitarla? ¿Puedo quitarla? No me estoy terminando Que sí coño, que me corré en cinco puntitos ¿Qué? No me voy a probar No me voy a probar ¿Puedo quitarla? ¿Y por qué? Ah, porque en el año 2006 Vuelve a ponernos la alarma esta. Qué sufrimiento, de verdad. A ver. Qué guapo. Aquí como que no hay nada, ¿no? Aquí no hay fuego, o sea, se ven a lo dejo, pero son todo. Aquí ya empieza a haber un fuego. Aquí ya hay un cojón. El siguiente ya... Imagino que cada mundo pues tendrá un super... Super jefe, digamos así. No sé, como que se llenará. Joder, la pondole matado. A peck for all the sword holds you back. Only those who have slain an archedemio may pass beyond the spawn. Pensad que no puedo pasar. Eh... Si mato a... ¿Qué? Un archedemonio. Bueno, aquí parece que el juego te está diciendo... Che, mira los otros mundos. Oh, de verdad, qué liberación, tío. Pero voy a durar poco porque cuando me encuentre el siguiente jefe y no me lo puedo pasar... A ver, puedo ir aquí... Que ese está muy guapo. Puedo ir... Aquí. Puedo ir. No, no, eso parece Bloodborne y... No, si está viviendo, yo no. Que para yo ya vivo en el canal. Qué bueno, vamos a grabar a este. ¡No, vamos a grabar a este! La espada, pero bueno, solo que me encuentre en alguna cámara por ahí. Ah, en plan puedo ayudar. Oh, qué guay. Ok, ok. Eh, no, no sé. No sé para aquí, aquí no sé. Pero te lo apuesto un poco por la cara esta. You can summon here. ¿Para qué? Venga, luego entenderé para aquí. He he he, hello there. Solve, solve, a trade fine goods for souls. Muchas gracias. Estos tíos... Jugu, a lo mejor son temporales de Ciro. Tíos son muy temporales. Tíos son muy temporales. He he he. I always knew there was a god. He he he. Thanks for looking out for me. You want to play? You've got to be. No! He he. Seguimos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Tío... ¡Me puede tirar una pedra de aquí! No, lo tengo hace aquí Tío... Ok, a ver... Vamos a probar con magia Aquí viene nueva... Aquí puedo mejorar... Vamos a bajar, joder... Tío... ¿Está pasando esto? Eh... A ver... Vamos a ver... A ver... Voy a pensar... A lo mejor... Es esto, dicen... A ver... Voy a ir de uno en uno sin que se piquen... No, no, no se piquen... Se piquen, se piquen... A mis cojones... Sería de la vez... Tiene la vez... No, no, no... Bueno... Aquí hemos calentado... Por lo menos se me ha cambiado la arma... Y... Ya está... Uy... Bueno... Esto. 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 Es ratas. Imagino que me ha espado a los tíos, esto. ¡Suscríbete! 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 ¡No me tengo que entender! ¡Uf! ¡Ya tengo que comprar armas! ¡Muy bien! ¡Pues no me voy a comprar armas! ¡Sí! ¡Uf! El hijo de puto tenía fuego, no sé si mágica algún poco... Ah, ahí está. ¿No está bajando? Ya, ya está. You want me? I want you baby. I want you to be. Oh, no, no. No, 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 no. No joder no me hagas tu. Cómo que sigue? No puedo ver si esos van a ver por fuera I got you On I I have no problem I don't care, son of a bitch This guy here is my power Ok I forgot What happened What happened Mala de más, ¿verdad? Mala de más, ¿verdad? Me voy a quitar los de tres estos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 si me va pegar con el saco de patata Eh, hold it on me get a bit. Oh, otra. Sup, boy. ah come on dance with me oh i 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